Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, si quiero menguar, para que crezcas... Se lo dijo el pastor Osorio y tiene que ser verdad. ¿Será verdad? Y yo soy un investigador innato y me puse a investigar si es verdad que Jesucristo habló más del dinero que del cielo y que el infierno? ¡No puede ser! Y encontré que Jesús habló más del dinero que cualquier otro tema. Que de las 38 parábolas que Jesús presentó, 16 hablan del dinero, la finanza y los bienes. Y que la Biblia contiene 500 versículos relacionados con la oración, a los que les gusta orar. 500 versículos. A los que les gusta el tema de la fe, menos de 500 versículos hablan de la fe. Y a los que les gusta el dinero, la Biblia habla 2350... 2350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones materiales. Y el dinero puede ser una gran bendición o... Y el tema en la familia siempre es el dinero. Yo trabajé en una fábrica grande, llegamos a ser como mil cuando estuvo en su apogeo. Y yo ahí me hice carrera. Y todas las semanas se jugaba la lotería. ¿Ustedes juegan a la lotería? No sé. Y corrían cuando el Symphony Night o el otro estaba alto, más ponían. Omar, ¿quieres jugar? Y a veces yo me entusiasmaba y jugaba. Meter 5 dólares para ser millonario. ¿Qué harías? Y la gente se preguntaba, ¿qué harías tú si recibes 10 millones de dólares? Y ahí tiraban sus sueños los compañeros. Y yo leí una encuesta en internet que se hizo en una ciudad y en un país X. ¿Qué harías tú si recibes 10 millones de dólares? ¿Qué cosas harías o qué cosas cambiarías? La pregunta es, ¿qué cosas harías o cambiarías por 10 millones de dólares? Y al menos 5 respuestas. El 25% decía que abandonaría a la familia. Un 25% que abandonaría a su iglesia. Un 23% que tendría la gran fiesta de sexo y alcohol por una u otras semanas. Como le dijo Prode. Y el 16% que cambiarían al esposo o a la esposa. Y el 13% que pondrían a sus hijos en adopción o lo incendiarían. Lo interesante de esta encuesta, que por 10 millones de dólares, la mayoría de las personas, más del 60%, haría una o más de todo esto. Abandonar la familia, abandonar la iglesia, tener sexo y alcohol y fiesta por más de una semana, cambiar al esposo o la esposa, o poner a los hijos en algún lugar. Y el Señor Jesucristo habló mucho del dinero. Porque en el dinero está el corazón de las personas. Y de mucha gente y de mucha familia. Yo llegué a la iglesia bautista castellana. A los 33 años me compré mi primera biblia. Un excelente maestro de escuela dominical, que tomaba los pasajes y los desgranaba. Y yo no entendía nada. Y fui aprendiendo con él. Y decían, nombraban siempre ese versículo que a mí nunca me gustó. Apocalipsis 3.10, traer los diezmos a la folía. Y yo veía pasar a los hermanos con el sobrecito. Y yo tiraba unas moneditas. Otro, el próximo domingo, ese otro famoso versículo, Dios ama el dador alegre. Y yo tiraba unas moneditas. Y lo conversaba con mi esposa. Olga, ¿y qué vamos a hacer? No podemos dar el diezmo, nunca. Y todos los domingos, Dios ama el dador alegre. Y yo echaba unas moneditas. Y hablé con el pastor Frank Castrillo. Le digo, pastor, yo no puedo dar el diezmo. Yo soy recién llegado. Estoy pagando los pasajes. Y yo solamente, yo trabajo. Gano poco. Mi mujer está estudiando inglés. Se preocupa de los niños. No puedo dar el diezmo. Estoy pagando los muebles. Estoy pagando esto. Y el pastor me dijo, Omar, empieza a dar. Da el primer paso. Yo pensé que me iba a felicitar. Me iba a decir, Omar, tú no puedes. Empieza. Bueno. Y había un encargado que da así un montón de sobres. No como aquí que tú lo agarras. Hermano, ¿quieres sobres? Un paquete así para todo el año. Y un día meto algo de dinero. Y mi mujer me dice, ¿y cuánto metiste? Bueno, tenemos que empezar. Y así le empecé a poner un poco. Un poco. Y hasta que un día meto todo el diezmo. Me tomó tiempo. Le digo, Olga, por primera vez meto el diezmo. Ya llevamos tiempo en la iglesia. Por primera vez meto el diezmo. Oye, ¿y nos va a alcanzar? Bueno, en los pasajes que nos leen, dice, probadme ahora. Y yo te bendiciré, te amo. Me aumentaron el soldo en la fábrica y tuvo que crecer mi diezmo. Pero Dios ama al dador alegre. Y daba, pero no era un dador alegre. Lo daba más por obediencia que... Que me estaba dando felicidad darlo. Por obediencia. Y lo empezamos a dar. Después empezó mi mujer a trabajar y ella empezó a dar su diezmo también. Y han pasado treinta y ocho años de eso. Nunca nos ha faltado. Allá afuera hay un autobol por rojo. ¿Lo han visto? Está pagado. Mi departamento está pagado. Soy un viejito sin deudas. ¿Quiénes están sin deuda aquí? El único. Mis tres hijos casados, cristianos, están levantando su propia familia. Y cuando yo miro atrás digo, Señor, esto ha sido bueno. Como ahora estoy retirado, vivimos más pequeños que cuando trabajaba en la fábrica. Y ha sido una experiencia, hermano. Esa es mi experiencia con el diezmo. Y el poema que traigo es un clásico que trata de dar. Y me lo pasamos mucho tiempo atrás. Y cuando lo tuve que hacer por primera vez, yo discutía con el poema. No estaba muy de acuerdo. Porque me costaba dar el diezmo. Pero ya no. No puedo ganarle a Dios, dice el poeta Juan Romero. No puedo ganarle a Dios. Con el maestro Roberto Linares Prado. No puedo ganarle a Dios. Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo pueda darle, siempre, siempre Él me gana. Porque me regresa mucho más, mucho más de lo que yo le di. Se puede dar sin amor. No se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo. Más bien, tengo porque doy. Si yo doy, no es porque tengo. Si no, tengo porque doy. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Es que cuando Dios me pide, Él me quiere dar. Y cuando Dios me da, es porque me quiere pedir. Si tú quieres, haz la prueba, haz la prueba y comienza a darle hoy. Haz la prueba y comienza a darle hoy. Y verás que poco tiempo, tú también podrás decir, una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Una cosa he aprendido de mi vida al caminar. No le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. ¡Gracias!